Hola, cazamuñecas, ¿qué tal? Me voy a la harinera a hacer un curso. ¿Te vienes conmigo? Vamos a ver el camino. ¿Qué pasa señora cazamuñecas? Mira, este es el coche que me gusta. Es que era bajo negro. Dale like y me lo compro. Hola, cazamuñecas, he llegado a la harinera. Vamos a ver qué tal es por dentro. Acompáñame. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo esto que se ve es lo que estaba antiguamente en la harinera en parte de la fábrica. ¿Por qué esto antes era una fábrica? Era una fábrica. Allá afuera hay una sequía. Ahí. Una cosita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!